Viene de allá, por favor, un fuerte aplauso a... ¡Luiki de Wiki! Oigan que sí, el aplauso por favor para mis compañeros Para Harry, para Nathalie, para Félix, para ustedes ¿Cómo están? Uy, qué bonitito, güey, qué chingón estar aquí Gracias amigos, gracias por estar acá Yo soy Luiki Wiki Yo sé que suena raro Luiki Wiki Yo lo sé, yo lo sé, suena raro Nadie me dice Luiki Wiki, güey, todo el mundo se equivoca, carnal Mi abuelita me dice walkie talkie, la chingada es un pedo A donde vaya, güey, la cagan, güey El otro día fui a una Starbucks Y ya ves que te piden el nombre, ¿no? Y le digo, Luiki Wiki El problema es que la persona que te toma la orden No es la misma que te entrega la bebida, güey Entonces, la otra chava agarró el café y empezó a gritar ¡Wendy! Como caramel, macchiato para Wendy Y luego como que se dio cuenta que la estaba diciendo mal Dice, ay no, perdón, perdón, qué vergüenza, qué vergüenza ¡Wendy Lynn! Verga, Wendy Lynn, carnal, empezó a gritar Eso ni siquiera es lo peor, güey, lo peor es llegar al mostrador con tu cara de pendejo No decirle que, bueno, pues yo soy Wendy Lynn Dame mi café Es horrible, güey Soy de Monterrey ¡Uy! Es la segunda vez que vengo acá a Colombia Es bien bonito Las culturas entre México y Colombia son como muy parecidas Son países muy hermanos, mi hermano Hay cosas muy parecidas Pero también hay diferencias Hay cosas que yo no sabía que eran diferentes acá Por ejemplo, cuando yo llegué la primera vez Me bajé Sí, ajá, exacto Es diferente la cosa Yo no sabía que en Colombia la gente no se tutea tanto como en México No se hablan de tú tanto como en México, ¿no? Aquí es más común hablarse de usted Yo no sabía y me bajé Llegué a Bogotá, de hecho, llegué al Dorado Y no traía yo chip de Colombia, güey Entonces me acerqué con una chava en el aeropuerto Le digo, oye, disculpa, amiga ¿Me puedes decir, por favor, qué horas son? Y me dice, parce Me dice, aquí hablamos de usted Y le digo, aquí hablan de mí Ah, cabrón, hasta acá, güey Cosas muy raras, güey Por ejemplo, también cuando sale la gente a Bueno, aquí que le llaman el parche, ¿no? Que salen a cotorrear En México le decimos a cotorrear, el cotorreo Pero aquí le llaman el parche, ¿no? Yo no sabía que le decían parche Y el pedo es que en México Parchar tiene otro significado totalmente, güey ¿Alguien sabe lo que significa parchar en México? Ajá, sí Significa culear, güey Es un pedo, güey, yo no sabía Porque me enteré a la mala, amigos Yo, el primer show que dimos Quedábamos como seis comediantes En el camerino Y se acerca un amigo mío Y me pega en el hombro el güey Y me dice, uy, marica Me dice, hoy vamos a parchar bien duro Ajá, la chingada Dije, ¿por? ¿Por qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? O sea, todo ese nervio Ojo, todo ese nervio fue por dentro, güey Porque por fuera Nada más me salió decirle ¿Qué tan duro? Tiene que estar preparado uno, mi hermano O sea, no sabía yo No, y luego todavía me dice mi amigo Me dice, no, parce Me dice, es un parche tranqui Vamos a parchar tranqui, ¿no? Tranqui, le digo Somos seis O sea ¿De dónde sacas que esto es tranqui, güey? No lo entiende uno igual Y luego llegó otro amigo Era un amigo de otro comediante Y como que era de otro lugar No sé si de la costa Me dijeron después Porque hablaba diferente Me puso la mano en el hombro Me dice, ¿qué pasa? Cara de mondá Me dice Yo no sé qué significa mondá Yo me imagino que es como amigo Como, eh, compañero ¿Qué pasa? Buen hombre, ¿no? Así Cara de mondá Y me dice, no Ahorita entre todos sacamos la vaca Y parchamos Y dije, ¿vacas? A la verga Vacas, güey No, si parchan bien duro acá Yo dije, ¿qué pedo? ¿Le meten sofilia? ¿Qué chingados? Pues un cojo muy feroz Oye, gracias, gracias, mi hermano No, mames, otro pedo, güey Luego, por ejemplo Otra cosa que es diferente Es en México Cuando alguien te ve a invitar algo Te quieren invitar un trago Por ejemplo Te dicen, ah, yo te picho Así decimos en México Aquí ya después Ya entendí que picho es diferente aquí, güey Aquí picho es culiar, ¿no? No, güey, yo no sabía, güey Yo bien amable Le digo a un amigo Ah, no, mames Yo te picho ahorita ¿Qué? ¿Se ofendió? Y yo dije, no, pues A lo mejor Le dije, no, bueno Si quieres, pues tú me pichas A la otra, o sea Está bien, ¿no? Esta la pongo yo Tú la próxima me pichas a mí Todos felices O sea Muy diferente la cosa aquí, güey Y luego llegué hoy En la mañana Llegué aquí a Medellín Y este Y me subí en un taxi Le dije al taxista No, pues soy de Monterrey Y íbamos platicando, ¿no? Le digo, no, soy de México Y vengo a dar un show de comedia Y todo Y le digo, güey O sea Yo lo que yo sé de Medellín En México Es que es como la capital Así de música De reggaetón, ¿no? O sea, es como música Muy cabrón, güey Y le digo, güey Ponme algo de aquí O sea Sabes, como local Chingón Que le está rompiendo Me puso Un güey que se llama Luis Alfonso, güey Yo dije, güey Esto es mexicano ¿Qué pedos? Esto es lo mismo Muy interesante Muy bonito Bueno, pero bueno A lo que voy Vamos a platicar un poquito A mí me gusta mucho Contar historias Y anécdotas Les gusta escuchar anécdotas También, ¿sí? Genial, güey Me gusta hablar mucho De la edad Tengo 38 años 38, casi 50, güey Manos, chingo Me niego a sentirme viejo Según yo me he visto Como chavo, pero O sea, no como el chavo Como chavo Pero no El caso es que Cambia mucho la cosa Con la edad Eso sí Mucho, mucho O sea, yo me acuerdo Que de niño, amigos A mí me daba miedo La oscuridad Y luego pasa el tiempo Uno crece Te llegan los recibos Güey Los servicios Verga Ahora le tengo miedo A la luz, güey Está bien caro todo Cambia mucho ¿No? Hago cosas de señor Ya me doy cuenta Que hago cosas de señor No sé si esto pase aquí Pero en México Pasa mucho Que los señores Explicamos De qué nos estamos riendo Cuando nos reímos de algo Lo hacen aquí también Sí, es muy señor ¿No? Explicar de qué te ríes Te ríes tantito Así El perro ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lo explicamos? Es raro, ¿no? O por ejemplo Pero es chido Es chido crecer Es chido Porque uno se va conociendo mejor Yo ya sé cuáles son mis miedos Cuáles son mis pasiones Cuáles son mis fetiches Pero los fetiches Es un tema bien difícil Porque es bonito Cuando ya sabes que te gusta Y dices Ah, ok Esto me prende Perfecto Pero no puedes ir A compartírselo Todo el mundo ¿Estás de acuerdo? No puedes estar En una junta de trabajo Y de repente preguntar Así Oigan ¿Alguien aquí le gusta Chupar patas? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Que lo ahorquen tantito No les gusta No puedes hacer eso Te mandan RH Güey Ya me pasó Y Y el pedo es que yo no entendía Yo no sabía del fetiche de pies Yo no sabía que existía eso ¿Alguien aquí tiene fetiche de pies? Levanta la mano ¿Alguien le prende las patas o no? Nadie Pinches culos ¿Neta nadie? Güey Yo no sabía cómo funcionaba eso Yo decía No me imagino Estos güeyes Por ejemplo Un vato sentado en un avión Y que de repente Escucha al piloto Decir algo así como Estimados pasajeros Estamos volando encima De 35 mil pies Y este güey ¡Oh! ¡Oh! ¡Pies! ¿Sabes? De que 35 mil ¿Qué pedo? O que estés en el cotorreo Con tus compas Güey Y de que Fumando ¿No? Tantito ¡Eh! Pásame la pata Y el güey ¡Ah! ¡Pata! Es raro No lo entendía Pero digo Me pasan muchas cosas Aquí Vine a compartir algunas Por ejemplo En mi casa Su casa En México Es una casa pequeña Una de las paredes De mi casa Está pegada A la casa De los vecinos ¿No? De mi vecina Y no sé si Les ha tocado Escuchar de repente Se escuchan cosas En mi casa ¿Les ha tocado Escuchar a sus vecinos Cogiendo ¿Sí? Poniéndole el machín ¿No les ha tocado? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿A poco no es raro? Es incómodo Güey A mí me pasó Hace poquito Estaba en mi casa A 11 de la noche Más o menos Y empecé a escuchar Un ruidazo De al lado Güey Estaban Duro Y dale ¡Ay! Golpes Y la madre Y yo no quería hacer ruido Yo decía No, no, no Soy un caballero No los voy a evidenciar Güey O sea como No, no, no Cada vez más fuertes Los gritos Y los golpes Pero al día siguiente Me enteré Que no era mi vecina La que estaba cogiendo Era su mamá La que estaba haciendo Esos ruidos Ojo La mamá Es una señora grande Es una señora mayor No estaba cogiendo La señora se cayó Por las escaleras Güey Y Gracias Verga Se cayó por las escaleras Y se fracturó La cadera Y estaba golpeando La pared La señora Y gritando Pidiendo ayuda Güey Y me sentí muy mal O sea me sentí bien culpable Güey Por el pinche chaquetón Que me aventé yo Dos horas Escuchando A la señora Tropedo Güey Chingado Me pasan ese tipo de cosas Acá fui a un restaurante Muy bonito Me recomendaron un restaurante No fue aquí en Medellín Fue en Bogotá Pero fui a un restaurante Y Era muy nice Y estos restaurantes Que son muy bonitos Muy nice Güey A veces me siento raro No sé cómo No sé cómo funcionan Esas dinámicas Güey Hay restaurantes Que te sirven Y así Pinche bien pedorro La comidita bien chiquito Y ¿Verdad que sí? Bien caro Y entonces Fui al restaurante Y yo ya sabía Lo que quería pedir Así como me asignó La mesa El mesero Le digo Oye mi hermano Ya sé lo que quiero Nada más tráeme una ensalada clásica Por favor Y un vasito con agua Y me dice el mesero Claro que sí Y se fue el mesero Regresa como a los dos minutos Y me pone el vaso de agua En la mesa Y me pone un plato Mi hermano Así güey Gigante el pinche plato Parecía como una antena De dish Así Con tres zanahorias enteras Y un pedazo de apio Güey Eso era Tres zanahorias Y un pedazo de apio Y yo dije Chingado güey Ya sabía que era Este pinche tipo de restaurante De esos que te lo sirven Y te dicen Hombre prepáratela tú Y estaba yo enojado Para qué venía aquí Hubiera ido por unas pinches arepas Unas mamás Chingada Y me comí las tres zanahorias Bien enojado Nada más me acabé La tercera zanahoria Amigos Y regresa el mesero Y me pone la ensalada Enfrente güey Y voltea Y me dice ¿Y mi centro de mesa? ¿Dónde queda el centro de mesa? Me comí un pinche centro de mesa Güey Por Por ignorante Y dije No tráeme la cuenta de una vez Vamos a la chingada aquí Me pasan muchas cosas Cuando viaja Aún es bonito Esto de viajar La comedia nos da la oportunidad De viajar Yo Tuve la oportunidad De ir Recientemente Hace poquito Fui a Europa Nunca había ido A Europa Y fui a Francia Y no sé si les ha pasado Que cuando viaja uno Como que no puedes cagar Güey Como que se te Si les ha pasado Que se tapa uno Como que el culo dice No, no estás en tu casa No sale nada Esto es en tu casa Y total no podía ser Yo del baño Llevaba como seis días Y entonces estaba En un restaurante En Francia Y me dio No sé qué comí Que me dieron ganas De ir al baño En ese momento Eso es de que empieza El estómago Y total fui al baño Ya fui ahí A llenar unos papeles ¿No? Como decimos en México Mandarle un fax A las tortugas ninja Y todas esas cosas Y ahí es lo que tenía Que hacer Y entonces le traté De bajar al baño Y no se fue Güey Verga Les ha pasado Han sentido esa ansiedad Güey De que le bajas al baño Y en vez de irse Empieza a subir el agua Y dices No, 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 no Le metes el dedo Como la Coca-Cola Güey No se iba Y no se iba Y entonces yo dije Chinga Le tengo que avisar A alguien Que no está funcionando El baño Entonces me salgo del baño Y voy a buscar A un mesero Para decirle Oye Mi hermano Ven, mira No funciona el baño Pero el güey Me estaba hablando En francés Yo no hablo francés Yo decía Toilet, toalet No sé cómo se dice En francés Y lo ató Güey, oui Sacre bleu Croissant Y la madre Ven, mira El baño Y lo agarré De la mano Y lo jalé Hasta el baño Le digo Es que no funciona No working Pero mis besos En inglés Eso no funciona Entonces le digo No, ojalá Mira Y le bajé al baño Para que viera Que no funcionaba Y donde le bajé Esa madre se fue Güey Ver O sea Quedas bien pendejo Güey ¿Sabes qué fue lo que pasó Mi hermano? Este vato Este mesero Lo que vio Fue un mexicano Que le dijo Ey, vente Vamos a despedirnos Ya se va Vente Vamos a darle Bye Es horrible Vato Horrible Oye, muchas gracias Muchas gracias A ver cómo vamos de tiempo Aquí Uy, genial Oigan Pues sí Este Yo Les digo Yo soy de Monterrey Un tiempo viví en la Ciudad de México En la capital Los chilangos Le decimos a los chilangos No, que son los de la Ciudad de México Cuando me fui a vivir a la Ciudad de México Yo le dije a mi mamá Mamá, me voy a ir a vivir al DF Le decíamos DF antes Voy a ir al DF Y mi mamá se asustó No, como porque es muy insegura La Ciudad de México Tú me decías al DF Mijo Está bien feo para allá Ten mucho cuidado Y así habla mi mamá Me da mucha risa Porque es de las señoras Que cuando se preocupa Empieza a hablar como Scooby-Doo Por alguna razón Está bien feo En la Ciudad de México Tengo mucho cuidado Mejor no te vayas a No te vayas a saltar en la noche Es bien peligroso en la noche Porque no te vayas Ay cabrón Ahí estaba yo aventándole galletas A mi mamá Así que tranquila mamá Tranquila Se asusta, ¿no? Y te quieren dar consejos Para ir a la Ciudad de México Pero en la Ciudad de México Es muy rara Hay cosas muy raras En la Ciudad de México Sobre todo Cómo se expresa la gente Hay personas Hay chilangos Por ejemplo Que te preguntan algo Te preguntan una cosa Y luego se contestan solos Está bien cabrón Es un peor así como Oye, ¿sí trae saldo De tu celular? Nah Ah, chinga ¿Tiene la clave ¿Tiene la clave del wifi? Nah Te quedas pensando Como chinga Si le pregunté No le pregunté ¿Qué pasó? Pero ojo Hay otros peores Porque hay chilangos Que les preguntas algo No, más bien Ellos te preguntan algo a ti Les contestas la pregunta Y luego estos güeyes Te hacen dudar De tu propia respuesta Está cabrón Me dice un amigo No sé si han escuchado Este tipo de frase Chilanga Me dice el vato ¿Qué onda, Luiki? ¿Cómo has estado? Y le digo Pues allá ando Me dio gripa Y me dice No ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo me quedé así Ah, chinga Dije A lo mejor No me dio gripa Fíjate Y yo todo pendejo Ahí Automedicándome Y la madre Peligroso Hay cosas raras En la Ciudad de México Pero Les digo Uno hace los consejos De su mamá Y la chingada Hay cosas que se dicen Diferentes También en México Y en Monterrey De donde yo soy Que también A lo mejor Se podrían identificar aquí No, por ejemplo En Monterrey Cuando hace frío Pues uno se pone Una chaqueta Y se le quita el frío Pero Aquí también le dicen Chaqueta A los abrigos Sí, chaqueta En la Ciudad de México No sé si ustedes lo sabían Pero el término chaqueta Es totalmente diferente Es una paja Y yo no sabía eso Y yo tenía Viví nueve años allá Tenía una novia Que era chilanga Su papá era chilango Uy Su papá era chilango Y un día Estábamos en una reunión Familiar al aire libre Estaba haciendo frío Y yo voy con mi suegro Mi hermano Y le digo a mi suegro Bien seguro Oiga suegro ¿No quiere una chaqueta Para el frío? No, no, no No, me decía el bato No, no, no Pero así como 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 muy discreto No, no, no Porque No me quería corregir En frente de todos ¿Verdad? Pero tampoco me quería Aceptar la chaqueta Del señor Y yo bien seguro Le digo Yo se la doy Suegro Ahorita yo le doy la chaqueta No, 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 no Aquí en el carro Véngase En el carro Le doy la chaqueta No No mames No hay manera De salirte de ese enredo Todavía le digo Yo al pendejo Le digo Pero me la regresa Suegro No, que esto Estás pendejo Está cabrón Pero eso no es lo peor Que me pasó En la Ciudad de México Ahí les va Lo peor es esto En Monterrey De donde yo soy Yo he escuchado aquí En Colombia Que hay gente que dice brutal Cuando algo es como muy Chido, ¿no? Es brutal Pero en Monterrey De donde yo soy Cuando algo es muy bonito Dicen Está bruto En vez de brutal Dicen bruto No, está bruto Bruto Pero, ajá Bruto en el resto del mundo Bueno, nada más México El resto del mundo Es exclusivamente un insulto Decirle bruto a alguien Es como Es un pendejo Es un tonto Y entonces yo no sabía eso Y te meten problemas Porque en algún momento Fuimos mi novia y yo A Monterrey Otra vez A la boda De una de mis hermanas Y estábamos en la tienda De vestidos Íbamos a comprar el vestido A última hora Fuimos a comprar El pinche vestido De mi mamá y de mi novia ¿No? Entonces estábamos en la tienda De vestidos, carnal Y sale mi novia Con el vestido Se veía hermosa mi novia Y mi mamá le dice Y dice ¿Cómo me veo? Y mi novia Y mi mamá, güey Ay, ya me confundí Bien, cabrón con eso Mi novia salió con el vestido ¿Cómo me veo? Mi mamá, güey Le dice No, te ves bruta Bruta te ves Y mi novia Toda confundida Primero Como, ¿por qué me dice bruta? Mi mamá está volteaba conmigo ¿A poco no se ve bruta Tu novia, mijo? Mira nada más Y yo, güey Pues yo soy de Monterrey Yo cagándola más No, mi mamá Con lo que se ponga Se ve bruta mi novia Todo el tiempo Se ve bruta Pero ojo Eso no fue lo peor Lo peor fue cuando Entró mi mamá A probarse el vestido Porque sale mi mamá Y dice ¿Cómo me veo? Y mi novia Por querer quedar bien Le dice No, señora Le dice Bruta es poco Usted se ve pendeja Le dice Pendeja se ve Hasta volteó conmigo A poco no se ve pendeja Tu mamá, mi amor Mira Chic Ya vi de dónde Sacó lo pendejo Su hijo, señora Felicidades Gracias, gracias Chicado Mi mamá Amo a mi mamá Pero a veces dice Puras pendejadas Mi mamá, güey Mira, les voy a decir Yo sé que hay gente Que luego dice Más respeto para tu mamá O sea, es tu mamá O sea, es cabrón Pero mira Voy a hacer algo Voy a decirles El tipo de pendejadas Que dice Y ustedes sean los jueces Veo por ejemplo Algunas personas En el público Que usan lentes Anteojos Acá le dicen Ok, gafas ¿Cómo le dicen aquí? ¿Gafas? ¿Gafas? Bueno, yo les digo lentes No, veo Las que usan lentes No los voy a chingar No se preocupen Son un punto de referencia Los que usan lentes Yo estoy seguro Que alguien En su vida Les ha dicho esto A ustedes Al menos una vez Mi mamá Es ese tipo de personas Que ve a alguien con lentes Y se los quita Siente la necesidad De arrebatárselos Y se los pone ella ¿No? Y les dice Oye, estás bien ciego ¿Verdad que sí hacen eso? Y le digo a mi mamá Mamá Qué pendejada mamá No hagas eso O sea, eso no es Yo no voy por la vida Y le quito la silla de ruedas A un cabrón Entonces cuando te la pones Oye, estás bien discapacitado No No mames Tengo dos hermanas Una de mis hermanas Nació el 6 de enero Y mi mamá Le quería poner reina Porque nació el 6 de enero Dios me chingado A favor Pinche nacos Mis jefes Reina le querían poner Y toda la familia Les decía No le pongan reina No sean pinches nacos O sea Y por suerte Entendieron mis papás Agarraron el pedo Y gracias a Dios Le pusieron Melchor A mi hermana Está chido De cariño Le decimos Melchorizo Mi hermana Eh, pinche Melchorizo Y ya se casó Y todo Cuando se iba a casar Mi papá Fue con mi cuñado Muy formal Cuidame el chorizo Y te encargo Muy bonito Y mi otra hermana Mi otra hermana Está llenita Está como chubby Mira, para que se den una idea El otro día Estaba comiendo Y le digo ¿Qué estás comiendo? Y me dice Huevito revuelto Y le digo ¿Revuelto con qué? Y me dice Con otros 10 huevitos Y le digo Sí, güey Verga O sea Mi hermana Es mitad mexicana Mitad colesterol Así, güey No, man Cuando se cae Gracias Sí está grande, güey Si era ¿Cómo era la talla, Harry? Así de Oh, my God Talla Oh, my God No, sí está grande No, sí está grande, güey El otro día Se cayó de la cama, güey No, mames Se cayó para los dos lados Bueno El caso es que A muchos de mi familia Y de las cosas de la edad, güey Yo ya ronco, por ejemplo Tengo casi 40 Y ronco ¿Alguien aquí ronca? Levanta la mano ¿Quiénes roncan? Ok, unos por aquí Y otros por ahí Denles un aplauso A los que levantaron la mano A los que lo admitieron, güey Porque casi nadie lo admite Son mi carnal Esta pregunta Esta observación Va para todos los que No levantaron la mano, güey Porque yo estoy seguro Que todos Todos hemos visto Roncar a alguien alguna vez ¿Están de acuerdo? Todos hemos visto Roncar a alguien ¿Alguna vez han pensado ¿Por qué somos tan culeros Con la gente roncando, güey? Como que se pierde Toda la empatía Cuando ves a alguien roncando, ¿no? Se nos olvida Que una persona roncando Mi hermano Es literalmente un ser humano Batallando para restar Suspirar Es un cabrón Que se puede morir En dos minutos, güey Y no No lo tratamos bien ¿Qué es lo primero que haces Cuando alguien está roncando? ¿Qué es lo primero que hacen? Pinche corazón ¡Cállate! El vato está dormido Son señales de vida Todavía, güey Los tratamos bien Graba un TikTok ¡Grábalo! Graba un TikTok Vamos a grabarlo Humillarlo Pégale la chingada, ¿no? O sea El güey se lo puede estar Cargando la chingada Y nada más Empiezan a roncar ¡Chinga! ¡Déjame dormir! Y le pegan Como que Yo no entiendo eso Que siempre sacamos Ideas más absurdas De cómo quitarle Los ronquidos a alguien ¿No? Y la gente así que ¡Ay! Ponle un calcetín en la boca Ponle... Tápale la nariz Tápale la nariz Dicen que con eso se quita Dicen que con eso se quita Para siempre Pendejo Se va a morir Güey O sea Ayúdame, gracias No entiendo esa lógica Cómo que tapa la nariz No está pudiendo respirar Es como si un amigo Mi hermano Llegara conmigo Y me dijera Oye, Luiki ¿Me ayudas? Es que mi papá Está estreñido No puede hacer del baño Y yo le dijera ¡Ah! Claro que sí Mira Ponle un tapón en el culo Con eso se le quita No, se le va a quitar Y luego no sé Si lo ha notado Pero cuando está la gente Cuando hay alguien roncando A veces se escucha Un silencio prolongado ¿Verdad? Que ahí sí piensas como ¡Ay cabrón! Si se va a morir Este pendejo ¿Verdad que sí güey? Están ahí Y la gente En vez de ayudarle ¡Ay! ¡Ay! ¡Jálale un huevo! ¿Qué güey? ¿Cómo que jálale un testículo? ¿Se imaginan que se muriera de eso? ¿Te imaginas ese? ¡Qué incómodo sería ese funeral! Con la mamá así ¿De qué falleció doña Marta? Y la señora Le jalamos un huevo Sí Gracias Se broncoaspiró Me da risa porque todavía se justifica ¿No? Pero es que estaba roncando Teníamos que hacer algo Es como güey No mames Qué pendejada güey Qué pendejada Pero les decía Con esto de la edad Yo ronco Y aparte por ejemplo Yo no tengo hijos Yo decidí en algún momento de mi vida Que no quería tener hijos ¿No? Y ya Los regalé ¿Está chido? Me compré un play Lo mejor que pude haber hecho Ahora es cierto No tengo hijos Pero tengo amigos Que tienen hijos Ya estamos grandes güey Tienen hijos Y yo noté algo bien interesante En mi grupo de amigos Muchos de mis amigos Le ponían los nombres De sus abuelitos A los bebés Como para honrar a la familia ¿No? Pero de repente Se puso bien rara la cosa En el grupo güey Porque habían un chingo de bebés Con nombres de viejitos Güey Les ha tocado conocer Un bebé con un viejito Sí les ha tocado Es raro ¿Te acuerdas Cómo se llamaba De puro pedo el niño? Moisés Moisés Dices Ya paga impuestos Ese cabrón güey Moisés Mira mira Yo fui a conocer El bebé de una amiga Recién nacido el bebé Lo tenía yo en brazos Así Uy qué bonito el bebé Y le digo ¿Cómo se llama? Y me dice Porfirio Y yo dije Alabe porfirio ¿Qué hace uno güey? Yo no sabía Qué hacer Le empecé a hablar De usted al bebé güey Discúlpeme don Porfirio Sí le traje regalo Ahí traigo el regalo Don Porfirio No mami Empecé a jugar De usted con el bebé Y yo así ¿Dónde está don Porfirio? O sea es absurdo ¿Dónde está? El niño ni quiere Que le enseñen a caminar O se pone sus muellas No que me vas a enseñar Tú a mí Pinche adulto Mocoso Y me caga Que cuando vas a conocer Un bebé Siempre te dicen Llévale algo Regálale algo Llévale un obsequio Al bebé Dices ¿Qué chingados Le regalo A un niño Que se llama Porfirio? ¿Qué le regalo? Estaba yo buscando Una caja de puros Un ajedrez ¿Qué le doy? ¿Un qué? ¿Pasta? No mames güey Una rodillera ¿Qué hago? O sea Le acabé regalando Le eché de magnesio ¿No? Un pedo horrible güey La visita horrible Y luego no nada más A los niños Les ponen nombres De viejitos No a las niñas también Una prima mía Tuve una bebé Y le puso Teresita Es un hombre muy de señora Teresita Ya ni vive con sus papás La niña vive con otras dos niñas Que se llaman De que Dolores Y este Socorro Se llama la otra Ahí ven solas En una casa llena de gatos Y la chingada Sí güey Está muy loco Pero bueno El caso es que El caso es que Pues como adulto Uno pasa cosas raras Ah les decía Me gusta hablar De mis papás Y de cosas que me pasan Cosas muy personales Yo por ejemplo Voy a cerrar Con algo un poquito más personal ¿Me permiten? ¿Sí? Ya somos compas Me gusta mucho hablar De la familia güey Porque en todas las familias Hay personajes raros Todos tenemos un tío borracho Un primo marihuana Todos Creo que yo soy los dos En mi familia Pero en mi familia Tenemos hermafroditas Ajá Se los juro güey Se los juro por los huevos De mi abuela Se los juro Y Y entonces Les digo Hay cosas raras Luego con la edad Por ejemplo Yo les decía Algo muy personal Yo estuve Estuve en una relación larga Vivimos juntos Y luego me separé De esta relación larga güey Y ahí me di cuenta Que a veces los hombres Y las mujeres Hablamos idiomas Totalmente diferentes Hay cosas que Hacemos los hombres Que las mujeres Ni se imaginan Que disfrutamos Y que no se imaginan Y viceversa Hay cosas que las mujeres Hacen y disfrutan Que los hombres Ni por aquí nos pasan Hay una cosa Que yo nunca entendí De mi novia Que era cuando empezaba A llover Nada más empezaba A caer tantita agua Y mi novia Se iba a la ventana Y se ponía así En la ventana A ver Horas Y yo hasta me burlaba Tandito Me burlaba un poco Pues que tanto Estás viendo Pero ojo Si se ponía muy culero Afuera Pues la dejaba entrar No nos entendemos Una vez iba a ir A un evento importante Tenía que ir de traje Y corbata Y le digo a mi novia Ay eso está Aquí lleva el tiempo Muy bien Y le digo a mi novia Ay mi amor Que corbata se me ve mejor La azul o la verde Y me dice Con las dos Te verías muy bien Es puro pedo Te ves bien pendejo Con dos corbatas Bien pendejo No nos entendemos Tenía yo un perro Tenía un dálmata Alguien aquí tiene mascotas Levanta la mano ¿Quiénes tienen mascotas? Uy que bonito Es bien bonito Tener perritos Y más si los tienes Es de cachorros Porque los ves crecer Y se vuelven parte De la familia Pero los perros Si o no Los que levantaron la mano No me van a dejar mentir Los perros llegan A la edad de la adolescencia Y cuando son adolescentes Ya no los controlas A los pinches perros ¿Verdad que si? Se te revelan Y te contestan Y la chingada Se sube el perro Se lo ves en los ojos Se subía el perro al sillón Y yo le decía Bájate al sillón Y el perro se me queda viendo Con cara Tú no eres mi verdadero padre Te odio Yo no pido ir a hacer Me voy a mi cuarto Y lo que les digas Te contestan los perros Ah pues te vas a cenar Y el perro no me importa Mira vomito Y me lo trago otra vez Muy cabrón Tengo una perrita ahorita La La Kaira se llama Tiene dos años y medio Y la lleve al veterinario Y me dice el veterinario Oye dos años y medio Me dice ya está en edad De cruzarse Me dice consíguele algo Y le digo no consigo Ni pa' mi wey ¿Quieres que consiga pa'l perro? ¿Dónde chingas me voy a meter? Creo que Tinder O que no existe esa madre Pero les digo Me encantan los perros Solo hay una cosa Que me caga de los perros Que odio de los perros Una sola cosa Que es cuando los perros Se están lamiendo Sus partes wey Cuando se están lamiendo Los huevillos O sea no es envidia No es como Ay tú sí puedes No vamos por ahí Lo que me molesta En realidad wey No sé si lo han notado Pero cuando un perrillo Se está lamiendo las bolas wey La gente lo ve normal Totalmente normal Si o no Un perro se puede Lamer los huevos Donde quiera wey Y nadie le dice nada Ni se enojan con el perro Pero uta wey Que no lo haga uno Porque luego Luego ¡Aaah! ¿Qué le estás haciendo A mi perro? ¡Aaah! ¡Pale ser! Y gracias Gracias Pero le decía Hombres y mujeres No nos entendemos Hablamos idiomas muy diferentes Yo tenía un dálmata Mi dálmata se murió Y mi novia me dijo Mi amor Yo te regalo Otro perro igual Fíjate amigo Un día Llegó con otro perro muerto Wey ¿Qué? ¿Qué chingados voy a hacer Yo con dos dálmatas muertos? No nos entendemos Pero quiero aclarar algo Antes de irme wey El hecho de que no nos entendamos Los hombres y las mujeres No quiere decir que no hay que respetarnos Wey Hay que respetar la individualidad De esas personas Y enamorarse incluso La individualidad De otras personas Y ser respetuosos Y lo digo porque Tener una relación Es bien difícil wey Y hay gente que a veces No valora lo que uno hace por ellos Fíjense Yo un día desperté A mi novia con sexo oral Y se enojó conmigo wey Se enojó Eh penejo Me ahogo Bájate No valoran Pero pues estaba roncando O sea tenía yo Que hacer algo Gracias Con esto me retiro amigos Algo todavía más personal wey Creo que tengo una condición médica Y lo digo porque Me estaba autoanalizando Yo los Los Que vi el otro día Me estaba Si Me estaba viendo los ojos Y dijo No ¿Cómo te llamas mi hermano? Santiago No te preocupes Santiago Si me puedes ver las bolas No pasa nada No wey Me estaba yo autoanalizando Santiago Y creo que tengo Un pedo médico Un problema porque Me di cuenta carnal Que uno de mis testículos Es un poquito más chiquito Que los otros dos Que Ala Que si me asusté wey Si me asusté No tanto como la señora Que iba al lado de mi En el transporte público Pero si me asusté Dije no más Me tengo que ir a checar No el huevo El izquierdo izquierdo Hasta allá El que me dio a mi abuelita Santiago Hasta allá Y entonces ya me iba a ir a checar Con el doctor Que te cheques ¿Cómo se llama? El huevólogo pues Que no se llama huevólogo No, el proctólogo es el otro Es el del Ulol 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 Ese wey Es el ulolólogo Ajá Ulol Ulol Ajá Pues ya llegué con ese cabrón ¿No? De las De la pinche farmacia De la colonia Que él los revisaba Y es un pedo Porque en México Hay unas farmacias Que se le llaman similares Que tienen consultorio médico Pero son en la colonia Es el barrio Entonces el doctor Pues son practicantes No saben mucho Y nadie sabe O sea Ahí va uno a checarse Y nadie sabe Decirte que tienes Ahí está uno enseñando Sus miserias Mi hermano Y todo mundo Guárdese eso Y uno desesperado Pues díganme Que tengo Pero nadie En la pinche fila Sabía O sea Tuve Tuve que esperarme Que llegara el doctor O el practicante Y en esas farmacias Cuando llegan Y sigues tú Te tienes que apuntar En una lista De papel Con una pluma Entonces llegué Y le pongo ahí Luiki Wiki Y me recibe el doctor Y me dice ¿Sabes qué Willy Wonka? Y le digo Luiki Sí, sí, sí ¿Sabes qué Kiwi? Me dice Escúchame bien Milky Way Luiki Le digo Mira Luiki Y me dijo una cosa Que me sorprendió Me dijo Mira Luiki Vas a tener que dejar De masturbarte Yo me quedé igual Que ustedes ¿Por qué? Y me dice Porque todavía Te estoy revisando Cabrón Oiganos Muchas gracias Un aplauso fuerte Por favor Qué bonito Público Medellín Gracias Son un excelente Público Los amo